La familia del militar sevillano fallecido en Cerro Muriano amplía la denuncia a los mandos y al Ministerio de Defensa. El abogado Luis Romero confirma que el joven llevaba en su mochila una mina inerte como castigo por no haber hecho correctamente los ejercicios en días anteriores. Buenas tardes, ¿qué tal están? El juzgado de menores número uno de Sevilla ha condenado a un adolescente de 17 años a 55 horas de servicio en beneficio de la comunidad. Se una profesora de su instituto de Gines a la que él y sus padres tendrán que indemnizar con 1.000 euros. Enseguida ampliamos la información, pero antes, más asuntos de actualidad. La nueva normativa de veladores del Ayuntamiento de Sevilla establece que los bares que sean multados con dos sanciones graves por incumplimiento de la licencia la perderán e incluso podrían no volver a tenerla. Si los incumplimientos son reiterados, el Ayuntamiento los comunicará a la Fiscalía de Medio Ambiente. El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido la presentación del cartel de la vigésimo tercera edición de la Bienal de Flamenco, un evento que se celebra del 11 de septiembre al 5 de octubre de este 2024 y que cuenta con un cartel del pintor mallorquín Miquel Barceló. Y en deportes, el Real Betis Balompié ha presentado a Johnny Cardoso uno de los primeros fichajes de 2024 en el mercado de invierno y el Sevilla Fútbol Club está disputando en estos momentos su duelo copero ante el Getafe Club de Fútbol. El abogado Luis Romero, que representa a uno de los dos militares fallecidos durante unas maniobras en Cerro Muriano, ha ofrecido una rueda de prensa tras conocerse que este soldado llevaba un lastre en su mochila como castigo por un ejercicio anterior. Según el letrado, el desenlace fue fruto de un cúmulo de negligencias. Luis Romero, el abogado del soldado Carlos León, uno de los militares fallecidos en Cerro Muriano, ha anunciado este martes que pedirán que se impute por homicidio doloso al capitán que mandaba el ejercicio de instrucción en el que murieron dos militares y otros seis resultaron heridos. Hicieron el ejercicio sin dormir casi congelados, sin médicos ni plan de riesgo, según ha detallado el letrado que asegura que todo era un descontrol y que el capitán no se tiró al agua para ayudar a los que se ahogaban. El abogado ha confirmado que no había línea de vida, que lo único que existía era una cuerda que marcaba el camino que tenían que seguir, pero que el capitán dio la orden expresa a los soldados de no utilizar ni agarrarse a la cuerda salvo en casos de vida o muerte. De este caso estos homicidios y que sea el juzgado de instrucción número cuatro quien lo haga. Nosotros entendemos que hay dos delitos de homicidio, no delitos imprudentes, cometidos por dolo eventual. La mochila del soldado Carlos León pesaba incluyendo el lastre de castigo 12 kilos. Los soldados en formación entraron en el agua con el uniforme, el casco, la mochila y el fusil. La mochila no era estanca ni flotaba, como explica el informe técnico de la Guardia Civil. El abogado ha señalado además que la temperatura hacía que se bloqueara la mandíbula y no podían ni hablar. La nueva normativa de veladores del Ayuntamiento de Sevilla establece que los bares que sean multados con dos sanciones graves por incumplimiento de la licencia la perderán e incluso podrían no volver a tenerla. Las sanciones del nuevo texto podrían oscilar desde los 600 euros, faltas leves, a 120.000 euros en caso de las muy graves. Los bares perderán la licencia de veladores con dos multas graves y se mantiene en la plataforma en la vía. La nueva normativa de veladores del Ayuntamiento de Sevilla establece que los bares que sean multados con dos sanciones graves por incumplimiento de la licencia la perderán e incluso podrían no volver a tenerla. El documento que resulte deberá ser aprobado formalmente y finalmente a carácter definitivo en el Pleno Municipal del Ayuntamiento, cumpliéndose el compromiso adquirido por el alcalde en el mes de junio del año 2022. Las sanciones del nuevo texto abierto desde este lunes a audiencia pública oscilan entre 600 euros, faltas leves, a los 120.000 euros en caso de las muy graves. Si los incumplimientos son reiterados, el Ayuntamiento los comunicará a la Fiscalía de Medio Ambiente. La Comisión de Infracciones llevará aparejada a sanciones leves, que se multarán con una cuantía que oscilarán entre los 600 hasta los 2.999 euros. Las graves se sancionarán con multas desde 3.000 hasta 2.999 euros y las muy graves se sancionarán con multas desde 30.000 hasta 120.000 euros. El responsable municipal ha defendido que estas plataformas autorizadas con motivo de la pandemia generan más beneficios que perjuicios, ya que los veladores están más controlados al estar en un espacio acotado. Además, según De la Rosa, no son muchas de las denuncias que... La Junta de Gobierno de la Diputación, celebrada esta mañana en la sede provincial, ha adoptado varios acuerdos que vuelven a reforzar la gestión que la entidad intermunicipal viene desplegando en la provincia a favor de los ayuntamientos y, por ende, en aras de un mejor servicio a los vecinos y vecinas de las localidades sevillanas. Concretamente, el órgano gestor ha adoptado hoy tres acuerdos relevantes, entre los que destaca la aportación de más de 5 millones de euros para adquirir materiales de construcción para obras del programa de fomento de empleo agrario en un total de 51 municipios y dos mancomunidades. A esa cifra hay que sumar, además, 1,7 millones de euros, ya que el pasado mes de noviembre la Corporación Intermunicipal puso encima de la mesa para este mismo fin. Por lo tanto, ya son en torno a 7 millones de euros los que ha aportado a la Diputación que llegarán hasta un total de 19 millones de euros. La Diputación de Sevilla, en uso de sus competencias de fomento del desarrollo económico y social, va a poner en marcha un gran plan social con destino a las familias más vulnerables. El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha comentado esto al respecto. Vamos a anunciar que vamos a poner en marcha ya en enero, dentro de nuestros objetivos políticos, el nuevo gran plan de empleo social y el plan social de la Diputación, 20 millones de euros, 15 destinados al empleo, donde vamos a poder contratar en torno a 10, 12 mil personas con contratos de dos, tres meses y 5 millones de euros para lo que llamamos el PAE, que son políticas de ayuda social para familias en riesgo de vulnerabilidad. 20 millones de euros que vamos a poner en marcha sobre la ya, que vamos a poner a disposición de los municipios para articularlo a través de cada uno de los territorios. Nos parece una manera mucho más cercana de llegar y le estoy pidiendo desde ya, tanto a la consejera de Bienestar Social como al propio presidente de la Junta, pues que nos ayude a complementar esos recursos. Nosotros vamos a poner 20 millones de euros y le pedimos a la Junta de Andalucía que ponga otros 20, porque si las matemáticas no me fallan, 40 millones de euros puede hacer el doble efecto que 20. Un menor ha sido condenado por hackear la cuenta corporativa de Google de una profesora de su instituto. El menor ha sido condenado a 55 horas de prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Informa Laura Gómez. El juzgado de menores número uno de Sevilla ha condenado a un menor de 17 años a 55 horas de servicios en beneficio de la comunidad por un delito contra la intimidad cometido al hackear la cuenta corporativa de Google de una profesora de su instituto de Ginés a la que él y sus padres tendrán que indemnizar con mil euros por daño moral. En una sentencia emitida se declara aprobado de conformidad con el menor inculpado que ha reconocido los hechos que desde el 14 de febrero hasta el 5 de abril del año 2022, sin consentimiento y violando las medidas de seguridad pertinentes. El mismo accedió desde su teléfono móvil en numerosas ocasiones a la cuenta Drive, nube virtual vinculada a la cuenta de Google corporativa, cuya titular es su profesora, donde ésta almacena información tanto de carácter personal como corporativa. En este caso concreto, se dedujo que el intruso podía ser alguien del entorno de la educadora que estuviese interesado en el tipo de información que guarda aquella en la nube. Por tanto, sólo cabía la posibilidad de identificar al autor de los hechos a través de la dirección IP que podría identificar a un dispositivo en internet o en una red local, según explica el letrado experto en delitos informáticos. La iniciativa Ronda Urbana Norte pide partidas presupuestarias para instalar radares que limiten la velocidad. Esta plataforma ciudadana reclama al gobierno del alcalde José Luis Sanz partidas en el presupuesto de 2024 con las que hacer de esta ronda una verdadera vía urbana. La iniciativa ciudadana Ronda Urbana Norte ha reclamado al gobierno del alcalde de Sevilla José Luis Sanz partidas en el presupuesto de 2024 con las que hacer de esta ronda una verdadera vía urbana, condición que tiene según lo acordado por el Ministerio de Transportes del gobierno de España. En respuesta a un escrito presentado por la entidad ciudadana, la iniciativa ciudadana Ronda Urbana Norte remitió un escrito el pasado junio de 2023 al Ministerio de Transportes solicitando el soterramiento de la vía. Este escrito ha sido contestado el pasado mes de septiembre y en él el gobierno central recuerda que esta vía no forma parte de la red de carreteras del Estado y nunca formó parte de la autovía de circunvalación C30. Habiendo sido siempre de titularidad municipal con motivo de la construcción de la C30 en 1986, fue el consistorio de entonces el que manifestó su deseo expreso de mantener dicho tramo con un carácter netamente urbano. Por ello, como recuerdan desde la iniciativa ciudadana Ronda Urbana Norte, la vía urbana debe cumplir requisitos tales como la limitación de la velocidad a 50 kilómetros a la hora. Para ello y a fin de evitar los índices de siniestralidad de esta vía, la plataforma solicita que el presupuesto municipal de este año recoja partidas para adquirir radares con los que garantizar la velocidad máxima. El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha presidido este martes el acto homenaje a José Manuel Arjona, primer superintendente de la Policía General, que ha consistido en el descubrimiento de una placa conmemorativa en la que fue su casa natal en el municipio de Osuna. El acto se enmarca dentro de las conmemoraciones del Bicentenario de la Policía Nacional, que se va a celebrar durante todo 2024. El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha señalado que el compromiso de la Policía Nacional es continuar a la vanguardia del servicio público y responder con eficacia y lealtad a la misión constitucional que tiene asignada para seguir siendo una institución crucial e indispensable para la democracia. Pérez ha presidido el acto homenaje a José Manuel Arjona, primer superintendente de la Policía General, que ha consistido en el descubrimiento de una placa conmemorativa en la que fue su casa natal en Osuna, actual museo municipal de la localidad. El homenaje se ha completado con la visita de una exposición de medios de la Policía Nacional, en la que se han podido comprobar los materiales que diferentes especialidades del cuerpo usan en su labor diaria. La conmemoración del Bicentenario se llevará a cabo durante todo 2024, mediante un extenso programa de actividades que se desarrollarán por todo el territorio nacional y que son impulsadas y coordinadas por la Comisión Nacional, órgano colegiado interministerial, ha descrito al Ministerio del Interior y que actúa bajo la presidencia de honor de sus majestades los Reyes. El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido la presentación del cartel de la XXIII edición de la Bienal de Flamenco, un evento que se celebra del 11 de septiembre al 5 de octubre de este 2024 y que cuenta con un cartel del pintor mallorquín Miquel Barceló. El cartel de la XXIII edición de la Bienal de Flamenco ha sido presentado en el Ayuntamiento de Sevilla. El autor de la portada del evento, que se celebrará del 11 de septiembre al 5 de octubre, ha sido el pintor mallorquín Miquel Barceló. El director de la Bienal de Flamenco, Luis Ibarra, ha detallado a algunos de los artistas que acompañarán a la Bienal como Israel Fernández. Además, ha puntualizado varios detalles del cartel de Barceló. Un cartel que es una pieza de autor por dos motivos. Lo primero, por el estilo inconfundible de Barceló, esa figura primitiva, el uso del color, el movimiento, es puro Barceló. Y en segundo lugar, porque muestra su visión particular del flamenco. Como podrán ver ahora cuando se acerquen, ha escogido algunos nombres, Camarón, Mairena, Caracol, Paco de Lucía, Arrancapina, Agujeta, Fernández y Bernarda, Terremoto. Y esto no responde a un análisis historicista del flamenco, sino a su visión particular del flamenco, sus referencias, sus querencias. La delegada de Cultura Minerva Salas ha asegurado que la figura de un artista de la talla de Miquel le dará realce e importancia a este acontecimiento cultural de referencia, como es la Bienal de Flamenco. Hacer crecer la Bienal es uno de nuestros objetivos fundamentales y que Miquel Barceló haya decidido formar parte de esta Bienal es sin duda un buen adelanto de todo lo bonito que nos vais a hacer vivir en los próximos meses. Desde el Ayuntamiento se pretende que la Bienal sea un gran escaparate del flamenco de los grandes maestros sevillanos y de los valores y las costumbres de nuestra tierra. Una Bienal que representa el papel que tiene y debe tener la ciudad en el flamenco, una Bienal llena de grandes nombres, como hemos podido comprobar, y sobre todo una Bienal con un incuestionable acento sevillano también. Una nueva edición que asegura ser este año el reencuentro de la Bienal con su ciudad. Y en Clave Cofrade, este martes ha tenido lugar la presentación del cartel, logotipo y los actos del 375 aniversario del voto perpetuo de Acción de Gracias del Cabildo Municipal a la Virgen de la Iniesta y el 50 aniversario de la coronación de la misma imagen. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presidido en el Salón Colón del Ayuntamiento la presentación del cartel, el logotipo y los actos del 375 aniversario del voto perpetuo de Acción de Gracias del Cabildo Municipal a la Virgen de la Iniesta, además del 50 aniversario de la coronación de la imagen, un acto en el que se ha anunciado una de las actividades más especiales de la programación. El próximo mes de mayo de esta casa será más que nunca la casa de la Iniesta, porque la imagen gloriosa estará de vez a manos en este ayuntamiento. 2024 es un año de júbilo para todos los hermanos de esta hermandad. Con motivo de las efemerides, en mayo tendrá lugar un tridu extraordinario en la parroquia de San Julián. El día 25 habrá una profesión hasta la catedral para celebrar una misa estacional en el altar del jubileo el 26 de mayo. Esa misma tarde, la Iniesta será trasladada al ayuntamiento de la ciudad, donde estará en vez a manos los días 27 y 28. Ya en la jornada del 29 y 30, Fiesta del Corpus y San Fernando, la imagen estará en su tradicional altar en la Plaza de San Francisco, regresando en procesión por la tarde a San Julián. Por último, el 8 de septiembre, la Iniesta gloriosa saldrá en Rosario de la Aurora. El hermano mayor de la Corporación del Domingo de Ramos, Nicolás de Alba, ha relatado además otras muchas actividades. La celebración de una exposición histórica artística en la Casa Consistorial. La elaboración y presentación de un documental que refleje con un lenguaje más contemporáneo nuestra historia. La presentación de una marcha compuesta por nuestro hermano, don Manuel Malvisón. Durante el acto en la Casa Consistorial se han descubierto el cartel anunciador de estas efemérides, realizada por el pintor Santiago Hidañez y el logotipo creado por Manuel Ortiz Domínguez. Y en Clave Cofrade, este martes ha tenido lugar la presentación del cartel, logotipo y los actos del 375 aniversario del voto perpetuo de acción de gracias del Cabildo Municipal a la Virgen de la Iniesta y el 50 aniversario de la coronación de la misma imagen. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha precedido en el Salón Colón del Ayuntamiento la presentación del cartel, el logotipo y los actos del 375 aniversario del voto perpetuo de acción de gracia del Cabildo Municipal a la Virgen de la Iniesta, además del 50 aniversario de la coronación de la imagen. Un acto en el que se ha anunciado una de las actividades más especiales de la programación. El próximo mes de mayo de esta casa será más que nunca la casa de la Iniesta, porque la imagen gloriosa estará de vez a manos en este ayuntamiento. 2024 es un año de júbilo para todos los hermanos de esta hermandad. Con motivo de las efemerides, en mayo tendrá lugar un tridu extraordinario en la parroquia de San Julián. El día 25 habrá una procesión hasta la catedral para celebrar una misa estacional en el altar del jubileo el 26 de mayo. Esa misma tarde, la Iniesta será trasladada al Ayuntamiento de la ciudad, donde estará en vez a manos los días 27 y 28. Ya en la jornada del 29 y 30, fiesta del Corpus y San Fernando, la imagen estará en su tradicional altar en la Plaza de San Francisco, regresando en procesión por la tarde a San Julián. Por último, el 8 de septiembre, la Iniesta gloriosa saldrá en Rosario de la Aurora. El hermano mayor de la Corporación del Domingo de Ramos, Nicolás de Alba, ha relatado además otras muchas actividades. La celebración de una exposición histórica artística en la Casa Consistorial. La elaboración y presentación de un documental que refleje con un lenguaje más contemporáneo nuestra historia. La presentación de una marcha compuesta por nuestro hermano, don Manuel Marvisón. Durante el acto en la Casa Consistorial se han descubierto el cartel anunciador de estas efemérides, realizada por el pintor Santiago Hidañez y el logotipo creado por Manuel Ortiz Domínguez. La Escuela de Pacientes en Salud Mental de Quirón Salud Sevilla ha ofrecido una nueva sesión sobre salud mental y familia. El papel que juega la familia de origen en la salud mental de una persona es muy importante. Expertos en psicología del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón coinciden en que la forma de relacionarnos con nuestro entorno y los demás viene determinado por el tipo de vínculo que tenemos con nuestros familiares. La crianza, la educación recibida, el aprendizaje por observación, marcan sin duda el estilo de vida y la personalidad de cada uno. Paloma Carrasco, psicóloga del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón, en el marco de la recién creada Escuela de Pacientes en Salud Mental, abordó este tema con su sesión. La Escuela de Pacientes en Salud Mental tiene como objetivo generar un punto de encuentro y reflexión entre profesionales de la salud mental, padres, educadores y cualquier persona interesada en adquirir conocimiento e información. Les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. En estos momentos el Sevilla está disputando su encuentro de octavos de final de Copa del Rey ante el Getafe. Mañana les ofreceremos todas las imágenes en este informativo, pero escuchen cómo hablaba Quique Sánchez Flores de su rival de hoy y también, ojo, cómo define la situación de Rafa Mir. El fútbol de ataque está muy bien, nosotros ese no es el problema en el Sevilla, porque el Sevilla con todos los entrenadores alcanza posesiones altísimas, pues ese no es el problema, pero sí que hay un gran problema de organización y de transición y en ese sentido o nos adaptamos o queremos trabajarlo 100% o tenemos dificultades, porque el fútbol actual no permite ese nivel de desorden defensivo, no lo permite. Y cuando eso existe, pues cualquier cosa te puede parecer un peligro y estás muy expuesto. Y estamos en esa fase de concienciarnos, trabajarlo, con el tiempo que tenemos y nos dan los partidos e intentar mejorarlo de cara al siguiente partido siempre. Me descorazoné mucho después del último partido, porque yo ya los veía con mucha ilusión, venían hablando de que habían trabajado muy bien durante la semana, había una gran concienciación y no materializamos. Están ilusionados también con la competición. Sabemos que el Sevilla ha competido siempre bien en las competiciones del CAO, pero también sabemos que vamos a jugar contra un equipo que a día de hoy es como una centrifugadora o como un dolor de muelas, que hay que pasarlo, hay que estar a la altura, hay que parecer hombres y ser hombres durante el partido y competir como compite el Sevilla habitualmente. Rafa Mírez, el nombre que está más en el aire, con posible interés del Valencia, no sé si ha podido hablar con el jugador. Bueno, tengo la visión de la plantilla. Yo desde el día uno que llego tengo una visión bastante clara porque me la explican bien antes de llegar. Pregunto por el vestuario, cómo es la capacidad moral del grupo, la calidad humana del grupo y pregunto por las situaciones de cada jugador. Entonces la perspectiva de cada jugador dentro del club la conozco. Por lo tanto, a mí me interesan jugadores que estén motivados. Eso es básicamente lo que quiero. Contar con los jugadores que yo entienda que están lo suficientemente motivados para estar en el Sevilla. Los que están motivados continuarán, los que el club y yo entendamos que no están motivados irán a otros destinos. Esto es el fútbol. Al final estamos en los clubes para entrenar y los jugadores también. Luego ya jugar es una suerte, pero jugar juegas si como mínimo tienes la motivación de jugar. Y eso es lo que nosotros queremos. Un hombre que no está en ese partido, pero que ya es oficialmente jugador del Sevilla, es McBrie. El centrocampista procedente del Manchester United ya es oficialmente cedido en el conjunto de Nervión. De 20 años se espera que aporte frescura y soluciones a los problemas que está haciendo la entidad hispalense en el centro del campo. Y de un fichaje del Sevilla, un fichaje del Real Betis Balompié. Johnny Cardoso ya llevaba entrenándose varios días en la ciudad deportiva Luis del Sol con sus compañeros, pero hoy ha tenido lugar su presentación oficial acompañado del presidente de la entidad, Ángel Aro. El centrocampista estadounidense de 22 años que llega del Internacional de Porto Alegre va a llevar el dorsal número 4. Se ha emocionado en este acto acompañado por su familia, también estaba por allí Joaquín Sánchez. Y ha llamado la atención primero a quién ha mencionado como sus ídolos, entre los que estaba el propio Joaquín Sánchez. O cómo ha desvelado sus primeras conversaciones con Manuel Pellegrini en este desembarco en Sevilla. Ángel Aro, el presidente de la entidad, también habla y refine a su nuevo futbolista. Y, Johnny, bienvenido a Sevilla. David Niebla, para ojo de Alcón. Vostaria a preguntarte lo que has podido hablar hasta ahora con el míster, con Manuel Pellegrini, que te ha transmitido desde tu llegada al club y también qué esperas de tu salto a la Liga Española. Conversei, sí, con Pellegrini. Me dio las buenas vindas y me dejó muy tranquilo con la cuestión de mi adaptación aquí. Es una mudanza muy grande, pero siento que estoy pronto para eso y me dio bastante confianza. Tengo mucho como referencia los jugadores de mi posición, Guido, Guardado, Joaquín también, que hace tiempo yo ya vine acompañando al club. Es la primera incorporación del mercado invernal. Estamos ante un jugador joven, 22 años, procedente del Internacional de Porto Alegre. Ha jugado ya en Brasil 140 partidos y 7 partidos con su selección, con la selección de Estados Unidos. Es el segundo jugador estadounidense de nuestra historia, después del mítico Tarramo, que es un jugador que es una institución dentro del soccer de Estados Unidos. Por hablar un poco de las características técnicas del jugador, según los informes que he podido ver, estamos hablando de un medio centro dinámico, intenso, que va con determinación a los duelos físicos, a los duelos aéreos, que va a aportar equilibrio. Me gustaría agradecer al jugador, a su familia, a su agente, el que hayan optado por el Betis, como club para poder seguir siendo un jugador profesional con futuro. Hacer extensible este agradecimiento a los distintos departamentos del club, que han hecho posible su contratación. Y bueno, como digo siempre, tienes al club a tu entera disposición para que te centre en lo verdaderamente importante, en entrenar y ganar partidos. Nos queda todavía media temporada por delante, y estoy convencido que nos vas a ayudar a conseguir nuestros objetivos en la Liga y en Europa. Y Manuel Pellegrini, que tiene muchas malas noticias en forma de lesiones, parece que ve la luz en un puesto en el lateral derecho. Héctor Bellerín sigue trabajando con el resto de sus compañeros con normalidad, y todo hace indicar que podría llegar a ese encuentro frente al FC Barcelona del próximo domingo. Desde luego, necesita efectivos Manuel Pellegrini en una plantilla asolada por las lesiones, ya lo saben, los últimos en caer, Aitor Ruibal, para varios meses, y a Yose Pérez. Lipasam patrocina El Tiempo El Tiempo para este miércoles 17 de enero se presenta con cielos muy nubosos, con precipitaciones débiles generalizadas, pudiendo ser localmente fuertes y persistentes, y acompañadas de tormentas y granizo pequeño. Las temperaturas mínimas estarán en ascenso en la mitad sur de la provincia y las máximas en descenso. Vientos moderados ocasionalmente fuertes del suroeste y rachas localmente muy fuertes durante las horas centrales. ¿Qué tenéis en común, Cervantes? ¿Lorca? ¿Machado? ¿Y tú? El amor por Sevilla. Pero recuerda, a Sevilla un gesto le valen más que mil tequieros. Vemos Sevilla. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla. Y hoy nos despedimos con la guitarra de David de Araal. Este guitarrista flamenco ha delitado a los asistentes de la presentación del cartel de la XXIII edición de la Vinal de Flamenco. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!